En Jalapa este año fueron 745 proyectos de INAV, donde otorgarán más de 7 millones de quetzales por el cuidado de bosques. Así lo dio a conocer el ingeniero Kenneth Sarazar, delegado de INAV. Principalmente pues lo que respecta a la certificación de incentivos forestales, tanto del programa Pro Bosque como el proyecto PIMPEP, pues tenemos 745 proyectos ya certificados, a los cuales pues ya se les trasladó al Ministerio de Finanzas su respectivo certificado de cumplimiento. Esto con un monto de 7 millones 673 mil quetzales. A partir de eso pues tenemos ya cuatro nóminas pagadas por parte del Ministerio de Finanzas. Y respecto al proyecto Pro Bosques, pues ya tenemos una nómina de 1 millón 300 mil quetzales de 30 proyectos certificados. Esto pues es equivalente a lo que se tiene planificado anualmente. Y ya hablamos de proyectos nuevos, tenemos 80 proyectos nuevos de ingreso para pago del próximo año. ¿Se continuarán en este año recibiendo certificaciones? Sí, así es. Tenemos hasta el 30 de noviembre de acuerdo al reglamento de incentivos, en el cual pues se pueden ingresar expedientes para pago del próximo año. Entonces, como le repito, ahorita pues ya tenemos 80 proyectos, los cuales ya han ingresado para pagos del próximo año. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.